El concejal de Arauca y del Centro Democrático César Ataya denunció que el presidente del Consejo Municipal de Arauca les está negando la palabra y el derecho a la réplica a los concejales que conforman el grupo de las minorías. Si se sigue presentando esta situación, instaurará las respectivas denuncias y quejas. Y hoy quiero hacer una denuncia pública y es que en el Consejo Municipal de Arauca, la mesa directiva del señor presidente, en algunas ocasiones ha querido coartar mi libertad de expresión. Yo no puedo venir acá a la recinta de la democracia, donde la comunidad designó mi voto de confianza para representar los intereses de los araucanos y que el señor presidente me quiera coartar el derecho de la palabra. Y no es solo el derecho de la palabra, es el derecho de la réplica, pero cuando siento mis posiciones, algunos concejales, que es muy respetable, no están de acuerdo con lo que digo. Entonces, hacen la réplica, me nombran y no me dan el derecho a la réplica para poderme expresar acerca de los argumentos de ello. El concejal de Arauca, César Atalla, manifestó que los concejales son electos es para defender a la comunidad y no a los intereses personales. Y quiero enviar un mensaje contundente a la comunidad de Arauca. Y es que acá vemos unos concejales que no estamos en las mayorías, que no estamos tampoco defendiendo nuestros intereses particulares, que acá estamos defendiendo los intereses del pueblo araucano. Por ende, hago esta denuncia pública y espero que este grupo mayoritario me respete el derecho a la palabra y a mis otros cuatro compañeros que en este momento estamos en esta posición. El líder político aseguró que si el presidente no les da el uso de la palabra y el derecho a la réplica, tomará medidas jurídicas contra él. Carlos, yo creo que muy seguramente lo haré. Si se sigue presentando, no es solo en esta presidencia que está a punto de terminar en este periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre, sino en las sesiones que siguen próximamente, en los próximos periodos. Presidente, a mí, quien me vuelva a cortar la libertad de expresión, tendré que denunciarlo ante la Fiscalía General de la Nación por prevaricato y ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria. El reglamento es muy claro y acá a ningún corporado, bajo ninguna posición, se le puede negar el suberecho de la palabra. A ningún corporado, tampoco, de igual manera, se le puede negar su derecho a la réplica. No es posible. Si no, interponemos. Vamos a interponer una queja disciplinaria y por prevaricación de sus funciones de servidor público ante la Fiscalía General de la Nación. Y que sea esto, que sean en derecho los órganos de control y los órganos judiciales. Para el concejal Atalla, es muy raro que, de un momento a otro, estos 10 concejales venían trabajando en conjunto con la Administración Municipal de Arauca y de un momento a otro tomaron otra posición. Mire, yo creo que para la comunidad araucana no es un secreto que había 15 concejales que estábamos apoyando la Administración del Alcalde. De un momento a otro surge un grupo de concejales presentando unas críticas a la Administración que son muy respetables en la democracia. Pero, Carlos, yo digo, si llevábamos casi dos años donde 15 concejales estamos trabajando con la Administración, ¿por qué de un momento a otro salen a atacar la Administración? Ellos pueden decir que la Administración no ha ejecutado, que la Administración no ha llevado a cabo su plan de desarrollo. Pero mire, es que venimos de una pandemia. Venimos de unos cambios administrativos que la pandemia ha parado procesos y hasta ahora se están reactivando. Acá no se trata de destruir, se trata de construir, sí, y lo felicito, pero no destruir y seguir votando cosas que son, que hay que votarlas positivas, como el proyecto de la Salla, donde el Gobierno Nacional nos está regalando plata, votarlas negativas. Eso no se puede seguir haciendo en esta corporación y que el pueblo araucano lo sepa. Los concejales del Grupo de las Minorías denuncian que el presidente del Consejo les está coaptando la libertad de expresión en el recinto del Consejo Municipal de Arauca.